¿Cuánto conocen ustedes sobre el trabajo de los politólogos? Seguramente muchos lo asocian al análisis de coyuntura política, al comentario de estudios de opinión pública en medios de comunicación, dos variantes que suelen estar presentes acá en perspectiva. Pero eso es sólo, digamos, la punta del iceberg. Adolfo García y Cecilia Rocha acaban de presentar un libro que condensa los avances que ha tenido la ciencia política en nuestro país en los últimos 10, 20 años. Se titula Politólogos, ¿para qué? Y reúne notas de 15 académicos que escriben sobre los aportes que viene haciendo esta disciplina para mejorar la calidad de las instituciones, las prácticas políticas y las políticas públicas. El libro además incluye entrevistas a dirigentes de primer nivel de los cinco partidos más importantes del país que dan su visión sobre esta disciplina y sobre cómo es la relación entre políticos y politólogos. Ya hemos mencionado este libro, hoy vamos a profundizar en él y para eso estamos con cuatro invitados. Adolfo García y Cecilia Rocha, que son los coordinadores del libro. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Emiliano, gracias por la invitación. Buen día, ¿qué tal? A Fito lo conocemos. A Cecilia menos, ¿no? Menos. Menos, no habíamos conversado nunca, no es ella en el programa. También está Matías Ruiz Díaz, que es uno de los autores de columnas, de artículos en el libro. Bienvenido, Matías. Muchísimas gracias por la invitación, Emiliano. Y Patricia Soria, que es politóloga, pero se dedica a la política. Ella es Edila, ¿Edila? Edila. Edila, del Frente Amplio. Presidenta de la Junta Departamental de Montevideo este año, ¿no? Sí, correcto, hasta fin de año. Muy buenos días. A Patricia también la conocemos porque en su momento participó de las Tartulias. Sí. Hace años ya. Bueno, bienvenidos los cuatro. Empiezo preguntándoles lo más elemental, y sobre todo a ustedes dos, a Cecilia, a Fito. ¿Por qué decidieron escribir este libro? Lo cuento a toda velocidad, Emiliano. En el 2022, mediado desde el 2022, con Javier Rodríguez Weber, que también trabaja en la facultad, que es profesor de Historia Económica, publicamos un libro, en ese momento, con los amigos de fin de siglo, llamado Economistas, Economía y Política. Que también tenía dos partes, ¿no? Una parte de capítulos escritos, en este caso, por nosotros, sobre esta temática, y 20 entrevistas a Economistas. Quedamos bastante conformes con el libro, y a fin de año le digo a Ceci, Ceci, ¿por qué no hacemos algo parecido sobre la ciencia política? Dado que nosotros, con Cecilia, ya hace como 10 años atrás, escribimos un artículo en la revista chilena, de Ciencia Política, de la Universidad Católica de Chile, y de inmediato, sin vacilar, dijo, dale, me gusta la idea. Y cuando nos pusimos a pensar, en entrevistados, dijimos, no, tenemos demasiados politólogos, mejor, ¿por qué no entrevistamos a políticos, en lugar de entrevistar politólogos? Y, bueno, me parece que estaremos de acuerdo que valió la pena ese twist, ese giro, ¿no? Sí, hace unos días consignamos acá en el programa algunos pasajes de las entrevistas a los líderes políticos entrevistados, en particular a los tres expresidentes, ¿no? Julio María Sanguinetti, José Mujica, y Luis Alberto Lacalle Herrera. Así que esto es como, no sé, esto es como seguir tirando de esa misma piola, ¿no? Estudiar la profesión, todo lo que hacemos, eventualmente sus aportes, y conversar con políticos para ver si lo que hacemos vale la pena o no, si es creíble o no. Cecilia, ¿la otra versión? Quizás, la versión académica te voy a dar ahora, no, quizás cabe apuntar que en realidad nuestra reflexión sobre la propia disciplina es como un subcampo de estudios dentro de la ciencia política que se encarga de mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Entender la historia de la ciencia política, el desarrollo, sus distintas vertientes, y que está muy extendido en toda América Latina, ¿no? Nos ponemos los politólogos y las politólogas en el diván, nos miramos para tratar de mejorar la disciplina también, ¿no? La introspección. Exacto, la introspección disciplinar. Así que también se encuadra este trabajo en esos estudios. A ver, por un lado, se puede decir que ustedes están planteando una divulgación, ¿qué es lo que hace la ciencia política? ¿Dónde están los politólogos? Y por otro lado, reflexión sobre el Estado de la ciencia política en Uruguay y los desafíos para adelante. ¿Una cosa así? Así es, así es. ¿Te acordás años atrás cuando entrevistaste a Emanuel Adler? OPE uruguayo de la ciencia política en el mundo. Exacto. Y Emanuel Adler insiste mucho en esto de la evolución cognitiva. Él dice, bueno, en realidad, ¿cómo hacemos para hacer las cosas mejor? Reflexionando sobre nuestras prácticas. La democracia uruguaya tiene que reflexionar sobre sus prácticas para mejorarse, y nosotros también. La formación en ciencia política es relativamente nueva en Uruguay, en términos, yo que sé, comparativos con otras disciplinas. Tiene apenas 40 años. El Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República se fundó con el regreso a la democracia en aquel primer periodo de gobierno, 1985-1990. Exactamente, así es. Nuestro primer agresado fue Daniel Buquet, acá colega de la mesa de politólogos, en 1994, así que es una disciplina reciente. Es una disciplina reciente en toda la región, en toda América Latina, el desarrollo de la ciencia política vino de la mano de la restauración democrática, de las transiciones democráticas. Y tiene un poco más de historia en Estados Unidos, en Europa tiene un poquito más de historia, pero aquí es una disciplina relativamente nueva, comparado con la economía, la sociología u otras ciencias sociales. Claro, la Asociación de Ciencia Política, APSA, de Estados Unidos, tiene más de 100 años. En Estados Unidos, Woodrow Wilson, por ejemplo, era profesor de ciencia política. Después se dedicó a la política. Y bueno, hemos pensado mucho también, ¿no? ¿Por qué se desarrolló tan tarde esta disciplina en el país? Y ahí hay algo que Fito recoge en alguno de sus trabajos que es interesante, y es que la política y los partidos políticos en Uruguay son tan fuertes, y la reflexión que ha habido desde el propio mundo político puede haber sido un factor inhibidor para que surja una ciencia de la política, Para que hayan voces de afuera que estudian al propio mundo político, ¿no? Como... Uno de los tantos factores que pueden explicar eso, ¿no? Los políticos han producido mucho sobre lo que hacen, ¿no? Y ellos te dicen, nosotros conocemos el arte de hacer política, ¿no? Hay como ahí una cuestión del saber del político que se valora mucho, tiene una autovaloración muy fuerte, no sé, Fito, ¿cómo lo ves vos? Sí, sí, sí. No, me estaba acordando, el argumento en realidad este que presenta Ceci lo formuló Romeo Pérez en un trabajo pionero del año 86, fíjate vos, ¿no? Romeo Pérez uno de nuestros superprofesores. En aquella fase fundacional, Francisco Paniza fue uno de nuestros profesores y Jorge Lanzaro una figura absolutamente clave. Bueno, de haber sido de los primeros politólogos que entrevistaste vos hace 30 y pico de años atrás. Sí, sí. ¿No? Y lo otro que quería decir es, mirá, hay otro factor que en realidad ayuda a entender el origen tardío, el comienzo tardío de la ciencia política, que es esa autosuficiencia, ¿no? Esa sensación de que aquello de la Suiza en América, ¿no? De los años 50, ¿no? Pasó con la economía. Hasta que no hubo una crisis económica muy fuerte, no tuvimos un proceso potente de formación de economistas. Hasta que no, se instala el signo de interrogación, la sensación de crisis o la crisis misma. Con la política pasó lo mismo. Hay que esperar a que fracase rotundamente la política, ¿no? A que se nos caiga la estantería, a que se nos venga la dictadura, para que nos empecemos a preguntar si no habrá un espacio para reflexionar específicamente, autónomamente sobre lo político. ¿Quién define lo que es ciencia política? Estoy seguro que desde el otro lado del receptor debe haber varios oyentes haciéndose esa pregunta en este momento, ¿no? ¿Qué es? ¿De qué están hablando estos cuatro? Bueno, una manera muy clásica de hablar de esto es, mejor un viejo trabajo de Sartori, ¿no? Es la confluencia de la ciencia con la política, ¿no? Entonces, es una ciencia específicamente y eso quiere decir que tiene su método para construir información, para validarla, que tiene el objetivo de formular hipótesis o interpretaciones de acuerdo a la vertiente de la ciencia a la que estemos adcribiendo, que busca construir teoría básicamente lo que hace cualquier disciplina científica y que se orienta a la política y sobre la política sobre el término el vocablo política también enorme hay una enorme disputa hace muchos años Carlito Real de Azúa cuando hablaba de en sus cursos de ciencia política en la facultad de ciencias económicas él decía bueno, lo que nosotros llamamos política en inglés tiene tres palabras se usan tres palabras para hablar de política se habla de politics la competencia electoral los partidos bueno lo que solemos hacer acá en las tertulias de politólogos policies políticas públicas entonces el estudio de las políticas públicas tratar de entender cómo funcionan y tratar de mejorar las políticas y él hablaba también en Estados Unidos también se habla mucho de politi el estudio de la política en general cuando hablamos de, por ejemplo la política uruguaya está bien está mal es otro nivel de abstracción otra generalidad y bueno básicamente la ciencia aplicada a estos tres campos a estas tres dimensiones que en español llamamos política en general bueno creo que nos hemos aproximado bastante pero Cecilia iba a agregar algo no quería agregar que en realidad la ciencia política surge de la creencia de que el mundo político tiene una cierta autonomía y una cierta densidad para explicar otros fenómenos en otro momento se creía que la estructura social explicaba todos los fenómenos políticos que los liderazgos o los partidos o los cambios en el régimen de gobierno dependían de factores sociales económicos o de otro tipo el nacimiento de la ciencia política tiene que ver con reivindicar la autonomía de lo político y su densidad para explicar otras cuestiones para que la propia política explique lo social explique lo estructural y demás agregar solo eso bueno pero queda claro incluso a partir de lo que acaba de resumir recién Fito que la ciencia política no se limita al análisis de coyuntura que la ciencia política no queda solo en por ejemplo encuestas y su comentario va mucho más allá sin embargo acá lo tenemos demasiado identificado por ese lado si ¿por qué será? si solemos confundir esto se lo escuché en la calle Herrera y siempre lo cuento me parece una frase muy buena solemos confundir en este país política con elecciones se lo escuché desde hace como 20 años y tiene razón entonces la parte más visible de la tarea del politólogo es si lo que tiene que ver con el análisis de la competencia electoral o por ejemplo el mundo de las encuestas mucha gente se enteró de que existía una profesión como esta hace 30 años atrás gracias a Oscar Botinelli Luis Eduardo González César Aguiar Agustín Canzani Juan Carlos Llenar etcétera entonces bueno eso no y también los estudios de opinión pública y el análisis de las elecciones ha sido lo que permitió que la disciplina sea conocida o sea que saliera del ámbito académico saliera de la torre marfil y que empezara a dialogar con la sociedad entonces lo primero que la gente piensa cuando piensa en ciencia política es bueno el politólogo o la politóloga que escuché o que vi en la televisión entonces eso fue un factor de legitimación muy importante para la ciencia política en la punta del iceberg como vos decías lo que se ve después detrás está todo lo que hacemos más de investigación en un sentido más de investigación más básica lo que podríamos llamar la academia la academia exacto pero tampoco termina ahí la ciencia política por supuesto yo diría que tenemos dos patas más importantes una que es la académica que es la producción con esto de la aplicación rigurosa de métodos para entender fenómenos como bueno por qué la democracia fracasa o tiene éxito en un país y en otro no que implica estudios en profundidad investigaciones que a veces son de muy largo plazo que pueden ser muy difíciles de transmitir a veces los resultados para todo público y después la pata de la inserción profesional más concreta personas que trabajan en oficinas del estado asesorando en diseño y evaluación de políticas públicas por ejemplo que es una beta mucho más reciente pero para mí muy potente enseguida vamos a retomar por acá justamente vamos a bajar a tierra qué es lo que hacen los politólogos más allá de lo más visible enseguida volvemos sobre el libro politólogos para qué en el espacio central de En Perspectiva recibimos hoy a cuatro politólogos pero esta no es la mesa de análisis político no estamos recorriendo el libro politólogos para qué política y ciencia política en Uruguay que coordinaron Adolfo Garcés y Cecilia Rocha están ellos dos y dos colegas más Matías Ruiz y Patricia Soria vamos justamente a Matías Matías tu aporte en el libro el artículo tuyo está focalizado en las salidas laborales de los politólogos el título los politólogos uruguayos en el Estado y en el mercado podemos ahí ver datos concretos dónde trabaja hoy la mayoría de los politólogos recién hablamos antes de ir a la pausa un poco bueno de la importancia que tienen los analistas políticos para darle visibilidad a la disciplina y también la importancia que ha tenido la academia como ámbito digamos laboral para los politólogos eso está un poco desde los nacimientos de la de la ciencia política los últimos censos que ha hecho la Asociación Uruguaya de Ciencia Política la USIP muestra bueno que con el tiempo la academia si bien sigue siendo el principal lugar donde trabajan los politólogos se han ido abriendo puertas en otros en otros espacios esto es natural que pase porque imaginate que la carrera de ciencia política entre la carrera que se dicta en la doelar y la carrera que se dicta en la católica hay como unos 15 entre 15 y 20 egresados por año o sea si tenés entre 15 y 20 egresados por año y la academia no los puede absorber a todos laboralmente en algún lado tienen que trabajar si en algún lado tienen que trabajar pero la pregunta es si en esos lugares trabajan haciendo ciencia política esa es la gran pregunta lo bueno es que los politólogos están encontrando espacios por fuera de la academia están trabajando en el estado algunos trabajan en el medio de comunicación otros trabajan haciendo campañas electorales por ejemplo en el ámbito de la comunicación política otros trabajan en organizaciones sociales hay organizaciones sociales que tienen el objetivo de incidir en determinadas áreas de política pública y tienen politólogos trabajando en ellos también en organismos internacionales el tema es bueno qué es lo que hace un politólogo en esos lugares esa era un poco la idea de este artículo y bueno lo que hicimos fue entrevistarnos ir a charlar con la gente que está trabajando en otros ámbitos datos tomados de tu artículo poco más de la mitad de quienes ejercen lo hacen en el ámbito académico 53% ¿no? ¿sí? eso según el último censo de AUSIP que en realidad es un censo bastante viejo es un censo del año 2015 y es el último dato disponible que tenemos entonces hay que poner este censo se va se está actualizando hoy este año se está actualizando así que vamos a tener datos nuevos y esperemos que que sea más plural la cosa y esté más diversificada bueno según aquel relevamiento que pasa con la otra mitad bueno 26% en el sector público nacional en centros de investigación privados 9% en organizaciones no gubernamentales 3% en gobiernos subnacionales es decir intendencias municipios intendencias sobre todo ¿no? 3% partidos políticos 2% medios de comunicación 1% ese es el esquema que hay que actualizar todavía exacto ese es el esquema es natural que esto pase y por qué te digo que es natural sobre todo hay dos factores que inciden en esta apertura primero porque los politólogos a raíz de algunos cambios que hubo en la formación sabemos un poco más sobre políticas públicas ya no es solamente saber sobre elecciones ya no es solamente saber sobre sistema de partidos tenemos cierto conocimiento sobre las políticas públicas a ver antes de que sigas ¿qué es una política pública? vamos a definirla vamos a definirla como para que se entienda es toda acción que de política toda acción tomada por una autoridad con competencia una autoridad gubernamental que para atacar un problema público es decir un problema que está en la agenda intentando resolverlo ¿no? y y que bueno que nos afecta a todos como sociedad básicamente una política pública lo estoy diciendo muy grosso modo pero es eso desde hace unos años la formación del politólogo incluye también políticas públicas sobre todo desde 2009 cuando hubo un cambio de plan hay todo un módulo sobre Estado y políticas públicas donde se genera conocimiento ¿no? sabemos lo que es una política pública sabemos las etapas que tiene sabemos que entre lo que se planifica y lo que se termina siendo puede haber una brecha muy grande porque una cosa es cuando una cosa es el diseño los actores que participan en el diseño otra cosa es quienes lo tienen que llevar a cabo quienes son los funcionarios o los actores también sabemos digamos que hay actores que no son parte del Estado que van a presionar digamos para para que esa política pública salga o no salga salga o no salga o salga de una forma digamos que contemple un poco mejor los intereses y las ideas de cada uno de ellos así que bueno ese es un factor ahora los politólogos tienen formación en políticas públicas ¿qué más? había más factores así digamos como tenemos más politólogos que saben sobre políticas públicas también hay una necesidad de parte de las instituciones yo creo que la gestión pública se ha profesionalizado el Estado necesita gente que sepa sobre políticas públicas que sepa digamos sobre el diseño cuando se hace un diseño de política pública cuáles son los cuellos de botella que pueden haber necesita gente que genere información sobre cuáles son los problemas públicos una cosa es percibir digamos para un político cuáles son los problemas que existen en la sociedad y otra cosa es tener conocimiento hay un montón de cosas que pueden hacer los politólogos y después evaluar la política ¿no? exactamente evaluar la política que es una pata fundamental evaluar la política pública quiero decir exactamente qué resultados obtuvo si cumplió con los objetivos que se había propuesto eso es todo un campo y yo te diría que es un campo se evalúa política pública pero en Uruguay hay mucho digamos por hacer muchísimo por hacer muchísimo por hacer es que se habla poco de la evaluación de resultados ¿no? hay mucha promesa en campaña electoral después hay mucho anuncio cuando una política pública se pone en marcha no suele estar el balance la rendición de cuentas ¿no? de qué pasó con esa política ¿no? exacto no digo que pase siempre yo creo que de a poco vamos avanzando pasito a pasito hacia una mayor cultura de evaluación por ejemplo tenemos el Ministerio de Desarrollo Social que ya nació con una dirección de evaluación y de monitoreo por ejemplo tenemos desde hace años existen en el ámbito de la presidencia antes existía lo que era el área de gestión y evaluación de políticas donde se hacía algo de evaluación hoy en día tenemos la agencia de monitoreo y evaluación de políticas públicas que fue creada con la ley de urgente consideración todavía no hemos visto los resultados de esa agencia hay que entrevistar a Hugo Dicio sí, sí hemos estado en esa gestión tengo la impresión de que está por haber algún informe en esa materia ¿no? alguna presentación pública en esa materia no, desconozco en realidad si está por haber un informe o no pero me consta digamos que se están haciendo cosas porque de hecho algunos de los politólogos que fueron entrevistados para el artículo trabajaban en la agencia o sea tenemos más politólogos que saben sobre políticas públicas y tenemos una necesidad digamos de las organizaciones estatales y no estatales también mirá que hay organizaciones de la sociedad civil que quieren impactar digamos en la agenda y necesitan gente que necesite que conozca estrategias como para poner un tema en la agenda pública por ejemplo y no son pocos los politólogos que trabajan en organizaciones sociales también con las organizaciones internacionales incluso me llamó la atención hay empresas que contratan politólogos está bueno ese dato a ver en qué para qué qué puede hacer un politólogo en una empresa sea sobre todo en Uruguay no tenemos la costumbre las empresas uruguayas no tienen costumbre de contratar politólogos y es lógico digamos las empresas internacionales generalmente tienen áreas de política que buscan sobre todo gente que se pueda vincular con el sistema político por ejemplo lobistas estamos hablando de lobby bueno lo que en otros países se llama lobby que acá en Uruguay casi que no hay pero el politólogo es lobista o termina jugando de lobista no sé si termina jugando de lobista pero se puede relacionar con el sistema político y puede ayudar digamos a pensar estrategias para poner temas en la agenda no en la agenda de medios digamos pero sí en la agenda de los gobernantes tratar de de hacer ver que los problemas por ejemplo de las empresas que perciben las empresas son problemas digamos que afectan a toda la sociedad hay que hacer ese pasaje digamos de problemas concretos de una empresa para que logren verse como problemas sociales digamos hay que hacer un trabajo y en otros países está muy naturalizado eso de tener gente que que ayuda en ese proceso bueno es muy incipiente digamos y total desconocimiento sobre todo de lo que son las empresas locales nadie se le ocurre digamos en una empresa contratar un politólogo de hecho algunas de las personas entrevistadas me decían que habían llegado ahí más por su trayectoria trabajando en en arenas de política concreta que por ser politólogos o sea si alguien hubiese pensado un politólogo para este cargo no hubiese un perfil para este cargo no hubiese elegido nunca un politólogo por ejemplo bueno ahora le he planteado una cantidad de preguntas a Matías porque él escribió este artículo pero los demás por supuesto también pueden intervenir estoy tentado de pasarle la palabra a Patricia para preguntarle qué pasa con los politólogos en los partidos porque el caso tuyo es un caso particular digamos tú sos politóloga pero trabajás entre comillas como política como dirigente política como Edila en este caso los partidos también tienen politólogos estudiando asuntos preparando por ejemplo partes de los programas o sus proyectos ¿cómo es eso? Sí, bueno los partidos cuentan obviamente con equipos dentro del Frente Amplio por ejemplo hay un grupo de profesionales que se dedica al estudio de la ciencia política de la sociología también en la comunicación no sé si todos los partidos lo hacen dentro del Frente Amplio si eso existe y creo que es una herramienta que está muy buena ya que estás hablando del Frente Amplio pienso en Agustín Canzani al frente de la Fundación Libre Sereñi aunque Agustín es sociólogo hay una frontera compleja entre sociólogos y politólogos la sociología política claro me quedé pensando ¿sabes qué? por ejemplo en el Partido Colorado en este momento una figura importante porque tuvo que ver mucho con el programa de Andrés Ojeda en la primaria y después con la elaboración con la coordinación técnica del programa del Partido Colorado es Matías Bordaberri que es estudiante de nuestra carrera es un nombre nuevo entre comillas en el elenco político uruguayo y viene de la ciencia política bueno, él es abogado antes pero bueno en este momento está cursando la carrera de ciencia política Cecilia como mencionabas recién la Fundación Libre Sereñi por ejemplo tenemos estos espacios estas usinas de producción de conocimiento que son los tanques de pensamiento los think tanks que se dicen en inglés donde ahí hay muchos técnicos trabajando para asesorar a los partidos en mejorar sus programas en darles insumos para que tengan evidencia para las cosas que proponen creo que ahí es un punto de conexión bien interesante entre ciencia política y los partidos no sé cómo lo ves Patricia no, sí, sí tal cual tal cual incluso hablábamos ahora en el corte también hacemos la infidencia para que la audiencia también esté en contacto con las charlas que estábamos teniendo que para las mujeres políticas también ha sido muy importante la relación de la política con la ciencia política porque fue una forma de validar la agenda de las mujeres y de los feminismos en Uruguay fue la forma de decir bueno, esto no es una percepción esto no es una sensación sino que tenemos evidencia tácita de que hay inequidades de que hay desigualdades tenemos números esto está medido y bueno es importante porque ¿quién se va a animar a decir no, bueno no es coherente si estamos hablando de que esto parte del método científico? Sí, ahí Cecilia obviamente ha trabajado en esa materia pienso en el nombre de Nikki Johnson a ver, podemos seguir Sí, claro en realidad una cosa que nos interesaba rescatar en el libro es que nuestra ciencia política la uruguaya por suerte tiene mucha relación con el entorno no está en la torre de marfil pensando solo en la teoría sino que está muy aplicada a los problemas del entorno y el caso de la experiencia de cooperación entre ciencia política y las mujeres políticas es bien interesante en ese sentido hay otros también como los estudios parlamentarios que podemos conversar también pero el caso de mujeres y política es interesante primero porque fue multipartidario o sea hubo un equipo de investigadoras entre las que estaba Nikki Johnson Constanza Moreira María Elena Laurnaga que también tuvo su pasaje por la política que dijeron bueno vamos a trabajar con las mujeres políticas y las mujeres políticas también las llamaron y les decían nosotras precisamos conocer cómo funcionan las estructuras del Estado cómo funciona el sistema electoral que es muy complejo en Uruguay necesitamos habilidades para ser mejores líderes habilidades comunicacionales etcétera y precisamos evidencia para promover reformas en leyes que hasta ese momento estaban eran asuntos invisibilizados problemas públicos como decía Matías que no estaban visibilizados como la violencia de género la interrupción del embarazo y demás y ahí empezó una línea de cooperación que sigue hasta hoy y que es multipartidaria que se trabajó con la red de mujeres políticas donde hay mujeres del Frente Amplio del Partido Nacional de todos los partidos con la bancada bicamperial femenina bueno se trabajaba con la bancada directamente en los borradores de proyectos de ley cuando se promovió la ley de cuotas o ahora la ley de paridad bueno viendo preguntándole a las politólogas bueno qué saben ustedes de la experiencia internacional qué buenas prácticas fusionaron en otros países qué podemos aplicar a Uruguay o no y ahí la cooperación ha sido muy buena y es de doble vuelta porque a las politólogas nos enriquece mucho también tener el feedback y tener también el conocimiento que nos traen las mujeres políticas y bueno todo lo que lo que nos enseñan cuando las entrevistamos y cuando colaboramos en talleres y otras actividades y volviendo ahora a Patricia en tu caso qué vocación fue primero la de la ciencia política o la de la política cómo termina dándose el pasaje de una a la otra etcétera bueno venían juntas en realidad me costó bastante encontrar qué es lo que quería estudiar en su momento lo primero que tenía ganas de estudiar en realidad era ir a la escuela de arte dramático hay que ver tengo una pasión ahí con el teatro después bueno quise estudiar abogacía y conversando con mi papá en su momento me decía Patricia vos querés estudiar abogacía porque pensás que vas a impartir justicia y en realidad no vas a impartir justicia seguí buscando me decía seguí buscando y bueno en el liceo fue muy importante haber tenido sociología porque ahí empecé como a sentirme más a gusto mucho más a gusto y ahí me di cuenta que en realidad lo que a mí me interesaba eran las relaciones de poder ahí estaba directamente el nicho de lo que me interesaba y bueno combinando esta cuestión de impartir justicia es que bueno empecé a militar buscando también eso cambiar transformar la realidad y para transformar la realidad entendía que la tenía que poder conocer a cabalidad y ahí es que bueno se junta la ciencia política con la militancia de esa forma y ahora cuando ocupás ese cargo en la junta departamental de montevideo o como edila primero y más aún en este año que te toca la presidencia de la junta departamental la ciencia política cómo está presente de qué manera aporta la ciencia política está presente siempre en mi vida para mí la facultad fue algo importantísimo en cuanto al desarrollo personal también profesional y el desarrollo político de mi persona me ayudó a madurar muchísimo mi estructura del pensamiento la forma en la que me acerco a los temas yo creo que fue fundamental también para definirme como feminista por ejemplo agradezco muchísimo la formación en historia yo creo que es muy sólida y es muy importante la formación que brinda la facultad en cuanto a la historia no solamente de nuestro país sino universalmente eso también creo que da muchas herramientas a la hora de trabajar en política no se puede proyectar el futuro si uno no conoce el pasado y lo entiende a cabalidad me brindó muchas herramientas a la hora de saber debatir a la hora de poder explicarme y poder también tener habilidades comunicacionales porque bueno este aspecto de la divulgación es algo central en la ciencia política porque de nada sirve que yo escriba algo precioso si los demás no me lo entienden entonces esto es algo clave en la política que la gente entienda lo que una quiere explicar ¿no? entonces bueno también el tema de todo el tiempo tender a comparar ¿no? es algo que también brinda algo importante a la hora de hacer política y el tema de la racionalidad el tema de tender hacia la objetividad si bien es cierto que no existe y bueno pero ese ejercicio de ser sujeto y objeto al mismo tiempo de estudio de ponerme el traje y sacarme el traje de alguna manera bueno yo creo que me ayudó mucho a tener cierto temple y bueno aportar algo algo distinto también en la militancia y en la política y en el caso tuyo Matías porque tú además de ser académico trabajas en un organismo público en presidencia de la república concretamente ¿no? exacto entonces no trabajo como politólogo ah bueno a ver cómo es eso trabajo como licenciado en comunicación tenés los dos sombreros exacto Matías es licenciado en ciencia política y licenciado en ciencias de la comunicación entonces igual digamos el conocimiento que tenés sobre cómo funciona la cuestión pública sobre cómo funciona el estado te da cierto bagaje a la hora justamente el tema de la comunicación es transversal digamos en la política como decía Patricia recién entonces todos los politólogos deberían ser licenciados en ciencias de la comunicación no no sería muy bien lo necesitamos pero pero si es bueno digamos a la hora de comunicar una política pública saber digamos que hay siempre un para qué que hay siempre un objetivo y y que hay que comunicar digamos alguna de las etapas no es lo mismo cuando se empieza a diseñar una política pública yo trabajé muchos años por ejemplo en el ministerio de transporte y bueno a ver uno si bien no lo hace explícitamente siempre tiene implícito bueno a ver en qué etapa de la política pública estamos comunicando por ejemplo si si y cuál es el cuál es el contexto político veía en el libro que este un valor agregado que aportan los politólogos en comparación con otros profesionales de las ciencias sociales como sociólogos o economistas un plus que ponen sobre la mesa cuando ocupan un cargo en un organismo público es su capacidad de entender el contexto político en el que se trabaja la cuestión de la viabilidad política bueno eso es lo que diferencia un politólogo de otros profesionales de las ciencias sociales una de las cosas que preguntábamos en las entrevistas era bueno qué es lo que nos distingue qué tareas puede hacer solamente un politólogo que no puede hacer otro profesional de las ciencias sociales como puede ser un sociólogo tú decías recién bueno ahí el límite entre el sociólogo y el politólogo hay veces que es difuso o puede ser otro profesional de la ciencia social como un economista claro la cosa de la evaluación de las políticas exacto o como una incidencia en comunicación también digamos son profesionales y bueno y describir tareas que puedan ser específicas de uno solo es complicado en realidad todos hacen tareas más bien de relevamiento de procesamiento de datos de publicación de generar evidencia lo que nos distingue lo que nos distingue a los politólogos según percibían los entrevistados es tener esa conciencia del partido político que se está jugando a la hora de hablarle a un jerarca eso es fundamental y es muy valorado por los jerarcas de la administración pero también es fundamental por ejemplo para quienes no trabajan con jerarcas pero si trabajan coordinando con otros organismos en la interacción entre organismos públicos hay mucha política y el politólogo siempre tiene en la cabeza eso de bueno a ver ¿qué es lo que tiene que poner cada uno para para que se pueda coordinar? por más que parezca raro entre instituciones están con mucha trayectoria instituciones nuevas digamos no necesariamente siempre todos van a cooperar hay mucho conflicto digamos en lo que es la coordinación a nivel de gestión pública y eso los politólogos lo ven o sea los politólogos saben cuándo por ejemplo presentar tal o cual idea porque es más viable y cuándo no eso es otra cosa fundamental les propongo otra pausa por acá mensajes de los oyentes tengo unos cuantos por ejemplo nobleza obliga Fernández Feingold estrenó las políticas públicas en la licenciatura en el año 1991 Hugo Fernández Feingold luego con Conrado y otros se afianzó esta área Conrado Conrado Ramos Conrado Ramos Nicolás Ventancur Estar Manceo Sergio por ejemplo dice creo que se necesita muchos politólogos para la reforma del Estado más trabajo como el que ha liderado Conrado Ramos es imprescindible un cambio posible y sostenido en la administración pública con base científica y lo digo siendo economista agrega Sergio mira que bueno bueno con Conrado en realidad todos estos años trabajaron dos politólogos brillantes Alejandro Minanés y Diego Gonet por ejemplo en seguida les propongo que redondemos esta conversación mirando hacia adelante desafíos de la ciencia política en Uruguay o de la carrera de ciencia política estamos con Cecilia Rocha Adolfo García Matías Ruiz y Patricia Soria con ellos estamos explorando el libro politólogos ¿para qué? Para completar la conversación decía yo me parece bueno mirar hacia adelante sobre todo porque el libro también incluye ese enfoque por ejemplo en dos palabras en cuanto a la carrera en cuanto a las carreras porque no hay una sola en Uruguay ¿qué falta? ¿qué corregirían? ¿qué mejorarían? Patricia Bueno yo lo que me he encontrado a lo largo de la carrera de mi pasaje por la facultad incluso también ahora con la maestría en ciencia política es que mucha de la gente que se acerca a la carrera tiene una vocación pública tiene una vocación en lo público sea porque bueno militan un gremio porque militan una organización social militan un partido político entonces lo que yo me cuestiono me pregunto es si nosotros estudiamos la ciencia política que queremos o si estudiamos la ciencia política que está disponible ¿no? me hago me hago esa pregunta ¿y cuál quisieras? bueno capaz que por ejemplo esta cuestión de la comunicación yo creo que que falta ¿no? y acá me he hecho un poco lo de mi vocación más política porque los políticos somos autodidactas por definición entonces vamos buscando la forma de formarnos en todo porque los políticos somos generalistas no somos especialistas pero claro la ciencia política sí es una especialidad pero bueno yo creo que habría que reforzarla un poco más con algunas vertientes que apoyen esta vocación de lo público ¿tomás te nota Fito? sí claro a ver Matías vos que hablaste mucho con la gente ¿no? una de las cosas que reclamaban los entrevistados cuando estaba escribiendo ese artículo era que la formación actual tiene una orientación predominantemente académica o sea muy académica en realidad como que estamos muy formados para investigar para generar conocimiento para desempeñarnos en universidades en definitiva y por ahí nos falta mucho para desempeñarnos profesionalmente en lugares digamos que no que no sea la academia por ejemplo ¿qué es lo que falta? falta mucho sobre gestión de proyectos por ejemplo uno de los reclamos era hay que fortalecer mucho la gestión de proyectos porque los politólogos siempre están metidos en proyectos de intervención por ejemplo la gente que trabaja en organizaciones de la sociedad civil reclamada no sabemos cómo actuar en territorio tenemos que ir a una cárcel y no sabemos cómo vincularnos con las personas privadas de libertad por ejemplo y bueno en las organizaciones de la sociedad civil pasa mucho digamos que hay que vincularse con la gente ¿esas son competencias a incluir en la carrera o en los posgrados? bueno una de las cosas es eso cuánto quizás hay que tratar de sacarle un poco el sesgo académico a la carrera e incorporar cuestiones más profesionales pero hay una parte también digamos que está en la formación de cada uno de hecho hay posgrados en políticas públicas hoy en día tanto en la universidad de la república como en la universidad católica bueno que tienen un enfoque mucho más profesional quizás en la formación de grado es decir a nivel de licenciatura sí habría que equilibrar un poco pero también hay otras alternativas si la formación digamos no se termina en el grado generalmente Cecilia no un apunte ella ella no lo va a decir porque es muy modesta pero ella es la coordinadora de la licenciatura de ciencia política y vive pensando las críticas las estoy anotando y está pensando mucho qué cosas hay que cambiar estamos pensando mucho esto de cómo equilibrar la pata más profesional con la académica sobre todo porque desde la reforma de estudios del plan 2009 ahora no solo egresamos con una monografía la famosa tesis que es un trabajo de investigación sino que ahora tenemos pasantías laborales entonces quienes estudian la carrera tienen la posibilidad de hacer entre 4 y 6 meses para cerrar su carrera de trabajo en la institución nacional de derechos humanos por ejemplo y tenemos que darles más herramientas para que esas pasantías funcionen bien y después se insertan porque a veces pasa eso empiezan a trabajar a través de una pasantía y después se insertan voy a tener una pasante conmigo bueno sí tenemos convenios con muchas tenemos convenios con el parlamento con organizaciones sociales con muchas y la formación también se da en la cancha o sea trabajando en las instituciones no solo en las aulas me parece y después tenemos la vieja en lo metodológico siempre tenemos reclamos que precisamos más métodos cuantitativos más herramientas para evaluar políticas o más herramientas cualitativas pero lo metodológico la ciencia siempre va muy rápido entonces ahí siempre tenemos demandas de actualización y tratamos de dar cuenta de ello en el libro en el libro y es el final hay una nota que escribe justamente Fito Garcé que va más allá de la carrera o de las carreras va a la ciencia política ¿no? desafíos desafíos que tiene la ciencia política por delante sí me saqué la gana de imaginarme la ciencia política del futuro en Uruguay a ver aspiramos a la excelencia queremos hacer las cosas mejor en todos los sentidos en particular en el terreno de la investigación claro que sí aspiramos a que la ciencia política uruguaya sea internacional hay un lindo capítulo en el libro de Daniel Buquet donde estudia el impacto de la ciencia política uruguaya de lo que hacen los académicos cuántas citas recibimos en el exterior a ver cada vez más la ciencia política uruguaya publica en el exterior publica en inglés publica libros publica artículos en super revistas del mundo queremos fortalecer eso pero al mismo tiempo queremos una ciencia política más aplicada que pueda contribuir mejor a los problemas del entorno y ahí hay desafíos que tienen que ver con la formación queremos una ciencia política plural el pluralismo es un a ver es una de las de los pilares del instituto viejo instituto de ciencia política de los tiempos de Lanzaro queremos seguir manteniendo viva esa llave del pluralismo queremos una ciencia política eso quiere decir que hoy no es plural bueno tenemos discusiones estoy intentado claro a preguntarte en cada uno de los desafíos que estás mencionando pero en ese en particular es plural es plural no es plural es plural lo que pero claro a ver tenemos visiones distintas entre nosotros respecto a cuál es la mejor manera de hacer ciencia política y a veces pasa ¿no? que bueno las personas que tienen mucho entusiasmo y mucha confianza y mucha eso ¿no? que creen profundamente que lo mejor para la ciencia política es hacer tal cosa pueden capaz que no valorar suficientemente lo que hacen otros otras personas en fin nada es una discusión que tenemos hace 20 años capaz ¿no? que es una discusión sana porque parte de la base es de que todos queremos mejorar y lo otro cortito hay más cosas para eso que aclaro cuando cuando Fito habla de pluralismo ahí hace referencia al pluralismo en términos de las teorías que tenemos ¿no? los que son rational choice o institucionalistas de las teorías y los métodos ¿no? no las camisetas puestas exactamente pero también las camisetas ese es un tema que a mí me importa vengo escribiendo hace tiempo sobre eso este país precisa que ciertos subsistemas sean autónomos respecto a los partidos es decir a mí me encanta que los políticos a ver que gente pase por nuestra carrera y se dedique a la política Patricia Soria Fernando Amado tenemos estudiantes blancos colorados frente a amplistas ¿por qué vienen a la facultad? vienen a buscar herramientas para hacer política me parece fantástico pero también me parece imprescindible imprescindible que preservar un espacio de autonomía respecto a los partidos porque tiene que haber politólogos independientes tiene que haber periodistas independientes tiene que haber jueces y fiscales independientes para que la comunidad práctica democrática funcione bien no solo no solo gente que tenga la camiseta puesta y que milite en los partidos gente independiente también precisamos absolutamente y otro desafío muy importante porque capaz que nos está escuchando Ernesto Nieto por allá en salto es el de la nacionalización precisamos ir al mundo una ciencia política global internacionalizada insertan los mejores circuitos académicos en los más exigentes pero precisamos más ciencia política en el interior en el interior precisaríamos más politólogos en el interior trabajando en todos lados en particular en las intendencias porque uno de los problemas que tiene nuestra política es yo diría la regular o baja calidad de la política perdónenme en el interior del país y yo te diría más que en el interior del país en el segundo nivel de gobierno que funciona más o menos en este país precisamos más politólogos trabajando para mejorar la calidad de la política en el segundo nivel de gobierno o sea las intendencias en las intendencias que son un gran poder como dicen varios de los líderes que ustedes consultan en las entrevistas al final del libro claro en la etapa del libro lo que hay es una foto del palacio legislativo en construcción una foto será de 1929 por ahí este sí tenemos el sueño de con humildad con modestia sabiendo que es apenas una una gotita de agua o un grano de arena contribuir a que mejore la calidad de la política en este país ¿sí? O sea no fue el tiempo pero Cecilia tiene una anotación ahí ¿cuál? No, no quería decir que eso que estamos en permanente crecimiento y diversificación también y ahora hay una línea de estudios preciosa y muy fructífera sobre democracia subnacional que justamente mira qué pasa con la democracia a nivel de los departamentos de las intendencias de los municipios pero también líneas nuevas como las relaciones internacionales que históricamente estaban asociadas a la facultad de Derecho y que ahora tenemos un corpus ahí de profes que están trabajando esa línea como poder judicial que es una línea nueva que antes no estudiábamos y ahora sí así que también estamos avanzando en eso Patricia una postilla desde la política hay una tentación yo veo también en las nuevas juventudes a pasar por la facultad pensando que allí está la llave para convertirse en un mejor político en una mejor política yo quiero marcarme en contra de este nuevo paradigma que daría mucho para conversar porque la política está en la calle en realidad ser un buen político ser una buena política no se aprende hay un montón de cosas que implican eso entonces hay que tender a la profesionalización de la política sí aquello debe haber la democracia precisa técnicos pero también precisa protegerse de ellos en perspectiva desde 1985 periodismo profesional e independiente esa frase última de Patricia fue fuerte la verdad que sí yo no sé si protegerse de los técnicos protegerse de la tecnocracia sí desde luego porque lo que queremos construir es democracia en este país y lo que creo yo que es lo que se precisa mejorar la ciencia política por un lado la política por el otro y la comunicación entre ambos mundos es decir los puentes no siempre funcionan bien a veces son un poco estrechos y algo inestables te dije un tema de Tartuli sí, sí, sí por eso anoté por eso anoté yo quiero agradecerles a los cuatro Adolfo García Cecilia Rocha Matías Ruiz y Patricia Soria que nos hayan acompañado esta mañana desbrozando una parte nada más de lo que incluye este libro que acaba de publicarse Politólogos para qué que queda a disposición de los oyentes queda abierto para que lo busquen lo lean lo discutan y eventualmente bueno nos sugieran otros encares aparte de este que hemos hecho hoy muchas gracias muchísimas gracias Emiliano gracias 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 ¡Gracias!